¿Qué es la experiencia necesaria para saber cualquier cosa? Necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa, pero algo muy importante que considero necesitamos aprender es a envejecer. Millones de personas en el mundo están pasando hoy de los 60 años. En el 2030, una de cada seis personas en el mundo entero tendrá 60 años o más. En ese momento, el grupo de población de 60 años o más habrá subido de mil millones de personas en el 2020 a mil 400 millones, imagínense eso. Y es posible, si están los planes de Dios y de nosotros, obvio, cada uno de nosotros también decide eso, el envejecer bien. La idea es estar bien, con ánimos, ganas de gozar este paso por el mundo. Vale la pena apostarle a eso. Ahora, algo muy importante es que la forma de envejecer no es gratuita, es consecuencia. ¿De qué? Pues de lo que hicimos atrás, de los años anteriores. Si no nos cuidamos, si abusamos de la juventud, si no ahorramos, tema económico, si no invertimos bien, si no cuidamos el dinero, si no cuidamos las relaciones, si tomamos decisiones equivocadas, pues obvio, las consecuencias se verán. Entonces, lo que está pasando ahora no es porque sí, porque a mí me tocó. Voy a citar algunos aspectos que a mi juicio, y el de otras personas que hay en este canal, y que me las comparten, pues, hacen que que se envejezca más rápido, que se vuelva viejo más rápido, y no solo rápido, sino amargado, aburrido y deprimido. Y la primera consecuencia, lo primero que ocurre es cuando a la gente le asusta lo nuevo, a los viejos les asusta lo nuevo. Esto quiere decir que no quieren aprender, creen que ya no pueden, les da miedo, dicen, no soy capaz, eso es para jóvenes, no quiero salir de esa aparente zona de seguridad. Uno de esos miedos, por ejemplo, es a la tecnología. Es esa zona de confort, es el conjunto de lugares, de personas, de situaciones, en que nos sentimos cómodos, protegidos. Y claro, esa zona es necesaria, porque nos sentimos como bien. Y en ocasiones, pues, creeríamos que es lo ideal, creeríamos que es lo ideal. Pero eso impide crecer. Entonces, para seguir conectados con el mundo, considero que la familia hoy, la descendencia está en otro mundo, que está en permanente cambio, y la idea es que tú te permitas cambiar, flexibilizar. Asimismo, cuando aprendo algo nuevo, me siento más vital. Me doy la oportunidad, es como sacudirse, romper esquemas, y entender que mucho de lo nuevo también sirve. No todo lo nuevo hay que desecharlo. Sé de personas que se aislaron, o las aislaron por algo tan sensible como negarse a manejar una computadora, o usar un elemento nuevo que facilite su vida. Respetable si tomaste esa decisión, solamente esto es una reflexión. Pero, ¿a qué le tienes miedo que sea nuevo? ¿Qué beneficio traería si experimentas eso que es nuevo y no te has atrevido? ¿Qué beneficio traería? Creo que envejecemos cuando nos escondemos, y nos apartamos de esas relaciones, y creemos que nuestro mundo es el único que existe, y entramos a descalificar el otro modelo de vida diferente al que venimos acostumbrados nosotros. Envejecemos cuando dejamos de sembrar sueños, cuando dejamos de tener ilusiones, esperanzas. Todos tenemos diferentes sueños, y esos sueños nos ayudan a que nuestra vida tenga sentido. A mí me da sentido estar permanentemente sembrando sueños. Soñar es crear esperanza para realizar otras cosas que dan ganas de levantarnos, y disfrutar el día a día, una razón para levantarme hoy. Y no estoy hablando necesariamente de grandes sueños, de cosas gigantes. Puedes soñar con ver crecer un árbol, escribir un libro, aprender algún arte, viajar, conocer otro lugar, cantar, tocar algún instrumento. ¿Qué tal si hoy escribes esos nuevos sueños y los empiezas a hacer realidad, a trabajar por ellos? Envejecemos cuando dejamos de luchar, y luchar implica poner energía en algo que para nosotros valga la pena. A esa lucha me refiero. Luchar por nuestros valores, nuestro bienestar, nuestros hijos, nuestra familia, por nuestra pareja, por el equilibrio emocional. Luchar hasta por proteger el planeta, poner energía en cuidar el planeta. ¿Por qué quisieras luchar? ¿Dónde quisieras poner tu energía? ¿Qué tal si te haces esa pregunta? Luchar por cambiar un hábito, una creencia, incluso por algo que deseas tener. Todavía podemos tener cosas. ¿Qué quieres tener? Algo simple. Envejecemos cuando nos quedamos en el pasado y no entendemos que el principio no se puede cambiar. El ayer ya fue como fue. Pero este nuevo final sí lo podemos cambiar. Y que se camina es hacia adelante, no se camina hacia atrás. ¿De qué sirve quedarte en ese ayer que ya no está? El pasado, yo creo que es nuestro mejor maestro. Nos permite comprender la vida y a nosotros mismos. Podemos mirar eso acontecido y de ahí sacar conclusiones y especialmente comprensión. Necesitamos comprensión. Sin embargo, también puede ocurrir que nos quedemos enganchados, atrapados en el pasado a través de emociones, de arrepentimiento, de remordimiento, de resentimiento, de nostalgia. Y es ahí cuando nuestro pasado se convierte en un obstáculo. Entonces, nos impide disfrutar este momento presente y avanzar hacia el futuro. Mi amigo Aquileo decía lo siguiente. En la juventud aprendemos con la edad comprendemos. Si hiciera analogía con él, pues, él mencionaba el vino y él diría, mi amigo Aquileo decía, el vino envejece y envejece con la naturaleza. Vive en nosotros, pero así como envejece el vino también madura. Tiene mejor sabor. ¿Cómo estás envejeciendo? ¿Con mejor sabor? ¿Qué pasó con tu experiencia y tu sabiduría? ¿En qué barril dejaste tus años de logros y aventuras, errores, desafíos? ¿Qué estás haciendo con el sobrepeso de la vida sedentaria, con la obesidad, hablando de salud? ¿Sabes que eso quita la mejor calidad de vida en la vejez? ¿De qué sirve pasar, por ejemplo, 65 años pero enfermo? 70 años pero enfermo. Y pudiera dejar cantidad de interrogantes solo para reflexionar de cómo estás envejeciendo y una forma de envejecer sano es dejar que otros piensen como piensan y no necesariamente que piensen como tú quieres o como te gustaría que ellos pensaran. Un viejo profesor de mi secundaria nos decía esto. Yo no quiero que piensen del mismo modo que yo. Solo quiero que piensen. Y de eso se trata esta reflexión de pensar, reflexionar, meditar y estar consciente que los que ya pasamos de los 65 años no todos llegaremos a los 80, 90 o más años. Pero no se trata de llegar sino de saber llegar. En fin, buen coaching para todos los veteranos de la vida que hoy se inquietan por demostrarse que sí pueden vivir una vejez sabia, madura, alegre, llena de sentido. Hazte más preguntas y me las envías en los comentarios. Abrazo fuerte a esos jóvenes que están en la búsqueda de esa dicha, de esa paz, de seguir soñando y de seguir creyendo que no importa que esta barba esté blanca y este cabello esté blanco y ya aparezcan arrugas esas huellas que nos deja la vida. De lo que se trata ahora es de abrazarnos, de abrazarnos, de consentirnos y entender que sí podemos transformar este nuevo final. Nos vemos pronto, mañana otra vez. chau. Chau.